hola qué tal yo soy Ani sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a ver cómo tener el reloj estilo mac en nuestro android para esto vamos a ver estas cuatro opciones lo único que tenemos que hacer es entrar a la tienda de android vamos a buscar la siguiente aplicación con este nombre una vez que ya esté abierta vean que aquí nos indica toca dos veces la pantalla para cambiar el estilo del reloj nos enviará a la opción de configuración podemos cambiar el formato del reloj de 12 a 24 horas activar o desactivar ya sea para mostrar segundos forzar pantalla horizontal la siguiente opción es esta aplicación recuerden se descargan a través de la tienda de android y en automático ya nos deja la aplicación en donde nos indica las opciones a poder entrar al deslizar nuestro dedo ya sea hacia la derecha izquierda o hacia arriba si entramos a los ajustes vamos a encontrar estas opciones que es por ejemplo mostrar separadores podemos también cambiar el tema ya sea el tema panda el tema claro el tema oscuro otra de las opciones es la rotación de la pantalla tanto para ponerlo de forma horizontal como vertical ahora vamos con la siguiente aplicación que es esta al tener activa los segundos y estos van rotando se escucha un sonido vean que en la parte superior nos aparecen estos dos iconos entraremos al de configuración en donde podemos cambiar la orientación si cambiamos a paisaje vamos a tener la opción de cambiar horizontal ahora si presionamos de nuevo sobre un espacio de la pantalla encontraremos estas tres opciones en la parte inferior derecha ahora vamos con la última aplicación para tener este reloj estilo mac en nuestro android esta es más simple que las demás simplemente tiene la opción para cambiar el formato de 12 a 24 horas y ya viene de forma predeterminada que si nosotros ponemos nuestro teléfono en horizontal o vertical este reloj se verá de tal forma ok amigos y pues bueno hasta aquí con este vídeo dale manita arriba si este vídeo te gustó compártelo con tus amigos y familiares suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que yo soy anny que tengas un hermoso día tarde o noche adiós